Tengo que pegarle Tengo que pegarle Listo Ah Cuando los engancho los tengo tirando derecho, ¿no? No Cuando los enganchas viene derecho Ah Si, pero después que le pego ¿Shotland o...? No estoy seguro Creo que Shotland Ah, ¿estamos comiendo? Tengo que pegarle, ¿no? Puta madre Gasto el ulti del pedo del PT Puta madre ¿Puedo irme? Viene el gordo, viene el gordo ¿Dónde está el gordo? Creo que viene por la izquierda No, acá Está rica Derecha está el sol, ¿eh? Estoy huyendo Tiene ulti Tengo donde agarro los para atrás Salve Yo no No Ah, no Seguí No Estén Ah, estoy on fire mal Ah, pero mal on fire Lo dije, tenía que poner streameando, ahí ya estaba Nunca logré meter el cost ¿La pelota? Si Antes era re fácil con la simetra No sé si te dan un achievement Tira papelitos de todos lados Si, 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 lo vi meterlo pero no sé si te da a vos algo ¿La sensación le da un tío de la pelota? ¿Por el difícil que es? Izquierda, vamos todos por la izquierda Y nos tiramos el agujero ¿Has saqueado esa cosa allá? Ah, lo parqué ¿Por qué izquierda? Dale, dale, sí, sí Ah, por acá No sé si de nada Trae de la mei Esa Manga del putos Ah Estoró las putas Bueno, oye No, no, no A biter Bueno, 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 bueno ¡Qué raro! Vos muriéndote No lo puedo traer no, 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 no llegas me digas duro tengo el ulti como mirá lo estamos capturando? morimos todos y capturamos nosotros? viva Saki Saki esta gracioso chico acá atrás tuyo boludo me empujaron me empujó el puto de Lucio me anuló puta madre xoxo chupa pija tengo ulti dentro para atrás eh hola culio tengo goling todo no son de mi hijo de puta empieza solio tiene ulti solio se muerdo no 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 venga pareja me lo traigo aviso ay chupa pija quien fue el que me puso el muro hay un chancho ah que trapo el chancho con la concha chancho 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 me parece que comimos no llegamos a quedar el ulti cuida diva cuida diva cuida diva estoy entrando vale vuelve tuulto hay alguien que entre parico tengo el chancho trancado le chancho volio me empujo ¡Oye, Lucio! ¡Nuestra! Me empujó Lucio, la pancha de la madre Ah, ¿no quiero fire con eso? Qué mierda Nos van a venir con la pija en la mano una vez más Tal vez que vuelto en la cola, permiso Está el chancho yendo por la derecha Para atrás Volve, no llego No, no, comí Pensé que mataba al soldier y comí Sí, sí, perdón Fui a arruinar al soldier y volvió el chancho Otra vez el chancho Fabi, no te regales Si morí siempre igual Estaba atrás, boludo Me agarró el chancho y me tiró Es puto Para armarse Triste, eh Puto Pero ya estamos Impactando Shhh Triste triste Fue muy triste esa, es cierto ¿Ves a poner el no? ¿Ves a poner el no? Ehhh, uno a uno Yo nunca me agarré algo por esto Chocó sacó Hanzo No me agarré algo por eso No me agarré algo por eso La física de las genetas esta es algo que me sorprende Ah, el diva este no sabe en nada, boludo ¿No? ¿Qué nivel? Ah, la verdad, espere el rodo, boludo Choco la boca De acá Ahí está ¡Suscríbete al canal! ¡Que rica! ¡Aco aco! ¡Suscríbete al canal! ¡Escóndense! ¡Déjeles avanzar! ¡Soy el nuevo Blitzcrank, putos! ¡Ustedes piden uno y yo se los traigo, eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Opa! ¡Opa! ¡Puta! ¡Pegan, me pegan, me pegan! ¡Suscríbete al canal! ¡Uf! ¡Opa! ¡No lo falas! ¡No lo falas! Oh, que bien, oiga Y aca la simetra la puta madre Lo metió donde... de culo me mató, no fui yo para ahí, no puedo creerme Bueno, estoy de acuerdo con eso Estoy de match Estoy de match, estoy de acción mío, todo esos ganchos con aquí Jajaja Bueno, hermano, es primo esto No hizo nada, boludo, solo bajó a los hitters Invítalo a... ¿Qué? ¿Se terminaron? Si Si, dale Eh, pará Me muteo, echame en paz Dale Que rica, rica Que rica, rica Perrón, que lindo bicho La tisura con Ripple, ¿verdad? Si, quisiera jugar con la peta esta, que es cura, pero pasa que... Vamos a ver con quien nos matchea, si nos matchea con gente de nivel, prefiero curar, pero si nos matchea con noobs, prefiero DPS Me parece que está medio OP el ulti de la... de la moira, ¿no? Yo no lo sé usar, vos, nunca mate a nadie, siempre tipo, se lo tiro a alguien y como Ves que lo usamos, ¿no? Me parece que moví a esta OP, pero no sé si es el ulti Lo que pasa es que no lo tenés que usar estando solo, boludo Ahí come seguro Si, eso puede ser, eso puede ser Voy a jugar con Moira, me convenciste Es que le da Moira como DPS, no anda mal, eh A mí no me convence, la verdad ¿Moira es la que tira las pelotas caminantes? Sí, señor No la he probado Voy a probar un personaje nuevo ahora A ver qué tal Entonces vamos a jugar non-ranked, hijo de puta Vamos a jugar Quick Play Bueno, metemos una Quick Yo tengo un personaje nuevo para que pruebes acá, si querés Uh, qué bien metida Tuvo medio cabezón Si No necesito dispositivos que amplíen mis capacidades de visión para lograr detectarlo Tiene un ojo que tira un superpoder blanco Tenés que sacudirlo y carga de ulti Exacto Jajaja Ah, terrible en un Fest esto Si Voy a silofal El silofal también Se vuelta muy Quick para chiviar mientras no está él El игрón ese no me gustó para nada Ahí va Qué hijo de puta Qué cosa? Hazle con Widow Y esto es una nufel Me parece, es un Easy Win Me parece, es un Easy Win Ah, alguien está en acuerdo con parlante, ¿no? El Marce Si, maniga O sea, el Marce si no te trae cáncer no es él, boludo Exactamente Un, dos, tres, dos Escucho todo arrepentido Lo cambiaste? Lo cambiaste español? Faxe Le saqué el link del español, si Ah, y un Bastion bien sidoso ahí, eh? Si, lo vi Opa Opa Vos, tan propio este negro, boludo No te hablo Ataca el objetivo El punto es mi Ok, igual estamos en la nufel, eso es la verdad Todo el Marce saldrá a mi madre Acuérdate que yo te puedo curar, Marce Si, si nos para progresar Umbresamos, nos holdingamos el objetivo Objectivo A capturado A continuación, ataque objective B A continuación Umbresa El Topo Oh, me maté al Bastion, boludo, que hijo de puta Ah, está residuos el Bastion Ahora se lo voy a ver Tengo ese ulti, eh Está el Bastion ahí atrás, eh Triste de mí Como sniper, una gran persona, ¿sabes? Cancela donde voy Uh, me parece que voy a jugar... Es un buen momento con Genshi, con el Bastion Move ¿Mataron a la Menchie? Necesito a alguien que cule, boludo Hanzo is here Uh, y le rozó la cabeza a la Juchita Oh, me maté a la Juchita Me maté a la Juchita Ah, no Ah, no Paramos Si, estamos en Quick igual Me muteo de vuelta porque voy a ver si funciona Chau, puto Voy a ver si... Chau Tiene más drama que... Ah, boludo Que palestina, boludo Ah, ah, él me hizo comer a la Juchita Es el clima de mal Ah, no Ahí estaba, oh Ahí estaba yo Ah, un poco Sí Ahí va, estoy en juego con Genshi Me suena bien a mi una mierda te vendría bien un Rein A estas peces con un rein lo hacemos verga Va, capaz que mejor Oriza Que rica, ningún healer Ah, bueno está Yo soy healer, no, yo soy auto healer La mejor clase de healer Pues igual tenemos que jugar un Ranked, no? Cuando vuelva Fabi, Fabi en su máxima expresión, sí, pero Mientras se está haciendo una mano cambiada y jugando Warburg Mira, en realidad se eligió un personaje ahí Y está jugando, pero no entiendo por qué es en usted ¿Qué tal? Estás jugando con el Steam Controller mientras se arrastra los huevos en Groot y... Estás jugando el Steam Controller Por SSH desde la Chromebook True story Que faxes, boludo. Bueno, acá yo tengo escudo para vos Ale, qué querés que te diga. Me encantó. A ver qué tal el negro acá. Mi expresión de gratitud. Pah, en realidad el negro no va a rendir nada porque no hay gil Y tal lo van a cagar a tiras Ah, esto es nupes Igual Opa ¿Me hiciste la barrera en la pera, loco? Enlanchá alguno cuando quieras, Hugo No, Glitzcrank ¡Ah! Están veniendo por el otro lado No importa, cuando venga a cagar Y yo necesito curarme ¡Ah! Telefono No se puede escapar esa manera si hubo una concha en el muro A ver, vienen capturando Bueno, hay nadie atrás, soy el único que volvió para atrás ¡No! No hay nadie Dejan, Ale No hay nadie No hay nadie ¡Pero de macho! Estoy yendo eh Hay una atrás capturando Que burro Me regalé con el Shunrub del horta Pasó uno Suscríbete La verdad es que no hay No hay nada 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 De derecha a izquierda Ahí por todo lado Oh comimos No hay nada Pasó que tenemos Widow, Hanzo Y no tenemos Healer Algo amargo Final form del SIA Objetivo Nost Objetivo Nost Nuevo Apoge Objetivo B Objetivo Nost me embola el perder en las nufes mira el equipo que tiene oh, atrás, atrás, atrás estoy solo yo, atrás, contra el pt este si, intenté eyacular, pero está solo, solo son 10, está en nuestra base si lo apija, no se auto-curra no se puede escoger en tus pies uh, la concha de la madre, en el 3 atrás, boludo, donde está yo matando a Mercy nos tiró el ulti en la cara, el pt ay, que negro de mierda ay, que chile ay, que chile ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira arriba! Ah, hoy el negro es un puto ese Concha la madre, el maldito negro Bueno, hoy en segundo Vamos a la caga, nena No, pará, me parece que se cago el perro Andá a fijarte, muteate Vos sos el tipo con más problemas que conozco Ale tiene una bebé de 5 meses Y rompe menos el huevo que vos ¿Cuál era tu problema, Silafán? Estaba pidiendo la cena, boludo Bueno, el negro ese sabía que estaba bastante OP, ¿no? Anda, está bueno Es autobotar porque soy el único nuestro ¿Vamos con Reked? No, ni en pedo Con este cáncer, no Este cáncer es un cáncer especial O sea, no hay healer ni siquiera Yo te ibu, tuve otro en Healing Dawn Que rico Bueno, dale, vamos a jugar Panca Ahí está, así cuando me da la comida Me voy y yo me hepa ahí, cabrón Que rico Pero hermano, ¿sabes que estás jugando y te quedes conida? ¿Qué? ¿Qué? El pib Uh, qué rico Te escribieron un mensaje ahí Next time have fun Don't use Bastion ¿Qué? ¿Qué? El Priether Que me la chupe Ah, vos te sacaste esa por, buruda, sorry No, pues está bien No, no, pues un poco No, cambio, cambio, cambio Voy por Reaper, voy por Reaper, dale ¿Sabes qué? Lo voy a bustear a este ¿Qué? 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 El Cuero después, dale ¿Qué? ¿Qué? Pero no te lee, dale ¿Ah, no puedo? No, pero quería Whispearlo, pero no le puedo escribir ni siquiera No, Whisper no Si, lo sabe ¿No? Tienes que agregarlo para bardearlo Tirale un Invite, amigo No te ibas a guardiar igual, me iba a decir que le chupara bien a ti Sí, la verdad que bien Voy a teleportarme para allá atrás No sé si hay gente, pero voy a intentar Te diría que hasta que no veas que llegue no me desbola Soy el tank que voy atrás Te alcanzo Ok, estaban todos acá Bueno, todos atrás mío, pero maté al Zenyatta Por lo menos tiene un killer menos Lo que te dije Era una misión suicida Salvando a las papas Ahí lo estás, p*** Salvando a las papas Sí, sí, sí Tiene una bruta diva adelante y no la pueden matar Es odio Me c***o Me c***o Acá boludo Gage atrás Me c***o a piñas, me persiguió atrás y me c***o a piñas Estaban con todas las ultis Estaban con todas las ultis Help Mata a los Favid Acá un chico más de un gancho ahí, no? Estoy c***o en los tiros, boludo El gancho hace nada más a lo bien posible El gancho hace nada más a lo bien posible Si Te van, p***o Mentira 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 Atrás, boludo Me c***o en el parido Ay... Psssss Qué hijas de p*** que son, boludo Me trancó el mon en la puerta P***o Aparecido Atrás Putos Estoy más solo que el uno La mancha de su madre Pará que voy, pará que voy Me c***o Llego con ulti, eh No se maten Viene ahí, viene ahí Está muy bien Está muy bien P***o ¡inetel, p***o! Llego a un, llego a un P***o Llego a un T***o T***o Qué exitoso es Soltier Saltó el mono en la cabeza Saltó el mono en la cabeza Saltó el mono Alguien se tendría que poner el mono, no sé Lo voy a hacer yo Puta madre, me cagano, me cagano, me cagano, me cagano ¿Qué hago acá? La concha de nudo Voy acá arriba, ¿no? ¿Qué hacía con ese bicho, Fabio? What the fuck? ¿Qué haces, Fabio? ¿Qué haces, Fabio? Estás jugando con un loco que nunca en tu vida jugaste, serete ¿Qué haces, Fabio? ¡Ay, lo maté a alguien! ¡Qué mierda! ¡Pero no es el mismo! ¡Pero no es el mismo! ¡No, no, no, no! ¿Qué haces con un doctor? ¡No! ¡Sí, Fabio! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué haces con el pato! ¡Ahí está! Nooo MADRE No 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 Todo sancoso por favor ¡ahhhh! y y conch de la madre genchi del orto he ido a perseguir y no pude aaaaay chupabarga Tiene 100 perulles que el hijo, eh? Bueno, puede ser que tenga yo Golden Kills y soy un tanque Ah... Estuvo intenso igual, eh? Si no estuvieran ustedes rage quittearía, porque la verdad que este team es una verga Somos el 70% del team, pero... Es una verga igual O sea... Sobre todo el Marce, que es un DPS y mate más que él, pero ta Pero callate, gordo de mierda Lo contamos tanto porque estaba vivo Ah, tenemos un pete más allá No, loco, el Drukos Es el Druk... Mató gente hoy Hoy está salvo en una Fa Hay un buen Genshi del otro lado y el pete elige Bastian, ta No, ¡No se puede hacer el D 큰 Y bueno tendría que ser un gordo de ausge Yel... tanque Seguro que el reaper no me va a servir igual, porque el Genshi y eso, el que le ha fregido, los... los carriol y el Genshi Si, es fuerte, es fuerte ¿Quién es bueno contra el Genshi? Winston Tienes que perseguirlo, lo que pasa Yo a Winston no los uso No parece que vamos a comer los dos acá, dale Igual Está todo lo que puede No, boludo, le pegás al tanque y salgas al healer después Guarda Está bien yo, está atrás Guarda, dale Tienes Oh, me salvaron matando a ese mono Buah, me agarró el Genshi Voy a jugar con el mono porque sin el mono no tenemos chance O sea, el Genshi es el mejor de ellos por lejos Si, mató a los dos healers, solo Se dedica a eso Si, si boludo Si, nuestra team es una pija boludo O sea, si no agarró el mono no lo agarró nadie Vale Ahí va, buscame a mí, dale Atrás, atrás, otra búa Mira, en todos lados, boludo No hay chance en este Es muy impetente este team Oh, la concha, oh Ah, me agarró el mono en la cabeza Es una bonita que pele Mi ultimate Pobre mía Señata además cura, cura de Genshi No, ya está Me chupa un huevo a suicidarse No tenemos chance, boludo Me agarró el mono Más Para la au Mira que difícil A mi me mató justo cuando hice Luchid Increíble No puedo irme a la mente A la fog ¡Opa! ¡A la concha vos! ¡Que la rompieron! GG Easy ¡Opa! Inesperado Todos son faggers ¡Están cerrados boludo! ¡La pija es todo range! ¡Nah! ¡Eso fue! ¡Eso fue! ¡Nah! ¡El saca mágico! ¡Me lo doy! ¡Me voy a ganar el reojo! ¡No me lo doy! ¡No me lo doy! ¡A ver, chau putas! ¡Chau! ¡Qué muerto que sos! ¡Ahora vamos a ganar! ¡Ahora vamos a ganar! ¡No! ¡Ahora vamos a ganar! ¡No! ¡Muchas gracias! ¡No! 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 Esta fue lo mejor Andaba muy bien Igual no me deja nada conforme eso Ella andaba bien pero no podríamos jugar mucho mejor Un poquito capaz Ya no Dios no, no ¿Vos Juanín qué anda aún? No he jugado ni una vez con Juanín Ni con Axel tampoco Con Juanín nunca, con Axel ni nada Bueno, se me choteó el replay así que no puedo escribir el carajo ¡Ah! Bueno... Dici... Aprodense... A... ¡Ah! Bueno... ¡Ah! Bueno, aún un Rage Pit, ¿eh? Voy a Rage Putear en cualquier momento Pará, ni empezó, hijo de puta A ver, yo les avisé No empezó Qué gordo chuladares, que odio Ha, ha, ha ¿Qué es eso? ¿Viste el Reaper a pasar? No, no lo he dicho. Está mirando para atrás. Está acá arriba. Lo perdí. ¡Están capturando! What? ¡Vamos a cagar! ¡Qué tima sí dado! ¡Arriba! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡Nurcuri online! El objetivo es mío, ¡señame si te vayas! ¡Arriba, Marcy! Sí, igual es difícil invocar la pala con Xenata ¡Cómo me abandono en el medio del... ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Esc countenado! ¡Suscríbete! ¡Vuelve! ¡A atrás, atrás! ¡A abajo, abajo! ¡Suscríbete! ¡Corre, corre, corre! ¡Muy bien! ¡Estoy on fire! ¡A atrás! ¡Ahí está el... ...está el sol hierro, porque acá está abajo. ¡Buah! ¡Me regalé! ¡Tiré el ulti al pedo porque me empujó Pharah! ¡Concha su madre! ¡Qué bien que me la hizo! ¡Me la hizo súper bien! Lo que pasa es que el que juega bien está jugando de Mercy, entonces... ...no la pude remar. Gracias, gracias. ¡La huy con la huy con la huy con el rey! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Uy, no! ¡Girá, morredor Stu! ¡Nooo! ¡La concha de tu managre! Me agarraron entre dos... ¡Qué rica! ¡Venga, venga, atrás! ¡Venga para atrás! ¡Por atrás, para atrás, para atrás! Seguí con todos los ultis, eh? Noooo Me mató el bordo, andá la concha de tu madre No pude matar a Mercy Ah, no tengo el ulti, Hugo No GG Hay que montar a agruparse porque queda una sola No te mande solo, Hugo Estoy esperando Estoy yendo para atrás, de hecho Pero hay que entrar Si Aaaaah Bien Aaaaah, que chupapija esa Fara, oh Alguien que me cubre Ah, GG Tu también Si, si Comimo Creo que anda el Vinehard de ellos, eh? Si, donde me persigue, hoy me hizo pija La experiencia tranquilizante Estoy yendo, estoy yendo, no mueran Puta madre, otra vez el Reinhard Vamos a hacer Reinhard No, no, no No, no Vamos a hacer Reinhard Comenzando de nuevo Algo Reinhard de nuevo 28 Ah, que lindo Yo me estoy enfocando en anular a Mercy, pero no alcanzo ¡Gracias, mi amigo! La reina es ahora, esta reina de Smurf A mi me la puso todas las veces Tranquilo No, Marcel, la reina veo con Bastion Ah, no, pero eso es el de los aportes ¿Mmm? No, no, no Estaba solicitando al Sida Si veo que pasa el 50% Si nosotros no tenemos el punto Se triggerían Bastion Vos juegas como en Bastion Ah, en esta pantalla va a ser una tija, boludo Para Bastion, si Nunca, nunca, en mi puta vida en esta pantalla No El Sida no la mata nunca, eh Estábamos Pajamos Alfa, mi cero El agua Fue el saco, porque Están todos ellos, boludo Ninguno de nosotros, ellos todos Mate a Nersi la concha de su madre 8 tiros, le metí no murió y nadie más le pega quiero cortar la verga que timpija salga, salga el gordo nuestro no, 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 no tenes ultimate no no puedo matar a nadie Marte va al pueblo con Bastion si, si, ya está no, 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 no no, 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 no no, 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 no con lo justo ¡Gracias, Ale! ¡Sorri, Marte! ¡La concha! ¡Noooo! ¡Tenemos guardar el objetivo! ¡Vase, pase, 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 pase! ¡Oh! ¡Justice! ¡Oh! ¡Oh! ¿Te mató? ¡Ah, que hijo de puta! ¡Yo lo maté justito! ¡Oh! ¡Justice! ¡Oh! ¡Ah! ¡The wonders of modern medicine! ¡Oh! ¡No lo llevo! ¡No lo llevo! ¡Mandate, Marte! ¡Pisame uno dentro! ¡No lo llevo! 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 ¡Oh! ¡Ah, justo con el tiro del último de todo! ¡Ah! ¡Double! ¡A clean de la febre! ¡No lo llevo! ¡No lo llevo! ¡No lo llevo, Marte! ¡No lo llevo! y claro papá y le va a tener uno y le va a tener uno y le va a tener uno bueno, lo fui vamos a jugar una más Ale no puede ser como este SIDA estoy tipo canceroso jordan estoy re quemado flujito dale, donde nos toque